El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Evangelio de Mateo, capítulo 20, del verso 20 adelante, dice así Entonces dice, en aquel momento se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos La madre de los hijos de Zebedeo también le gustaba lo mismo Que le sirva, ser importante, ser la madre de los hijos de Zebedeo Los discípulos de Jesús Ella tenía dos hijos, uno se llamaba Jacobo y el otro se llamaba Juan Y arrodillándose ante él, ante Jesús, le pidió algo Y le dijo, el Señor le dijo, ¿qué deseas? Ella estaba arrodillada a su lado Y ella dijo, ordena, manda, decreta que en tu reino estos dos hijitos míos Se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Y Jesús le contestó, no sabes lo que pides ¿Pueden acaso estos dos hijitos beber la copa que yo voy a beber? Y ellos mismos contestaron, se ve que estaban junto con la madre Y dijeron, podemos Él les dijo, mi copa, indudablemente, ciertamente beberán Pero sentarse a mi derecha Y sentarse a mi izquierda No soy yo quien lo concede No soy yo quien lo otorga O lo asigno Sino que es mi Padre que lo ha preparado Que lo ha dispuesto Verso 24 Al oír esto Los otros diez discípulos se enfurecieron Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó Los juntó a los doce y les dijo Ustedes saben Que los gobernantes de los gentiles se enseñorean Y como los grandes ejercen autoridad Enseñoreándose sobre ellos Veintiséis Entre ustedes No será así Más bien Sino el que quiera entre ustedes Llegar a ser grande Será su siervo Y el que quiera entre ustedes Ser el primero Será su siervo Tomen ejemplo de mí Les dijo Que como el Hijo del Hombre No vine para ser servido Sino para servir Y dar mi vida En rescate Por mucho El encuentro con Cristo Cambia la existencia de una persona Cambia la mente Cambia la vida Porque es la transformación De nuestros pensamientos Y esa transformación Nos hace experimentar La buena Agradable Y perfecta Voluntad De Dios Otros No tienen ni idea Cómo van a experimentar Un tipo de relación Con Dios Creen que basta con decir Yo creo en Dios Y todo el mundo dice eso Cuando lo que vale Es la relación No lo que nosotros Hacemos para Dios Un encuentro Transmite la idea De una reunión inesperada Cuando uno llega a la casa A veces dice Te cuento que me encontré Con fulano O algo inesperado No se encontraba No se encontraban Y de repente Se encontraron Porque Esa es la idea De un encuentro Dios le dijo a Moisés ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo los oídos? Pues Dios Nuestra responsabilidad Es mantener abiertos Y receptivos Nuestros oídos espirituales Para poder escuchar Lo que Dios Tiene que decirnos Dios quiere Comunicarse con todos Con todos sus hijos Pero a veces Estamos demasiado Distraídos Demasiado ocupados Y preocupados Que no podemos escucharle Y el que no escuche No podrá avanzar Hay dos clases de personas Que repiten la oración Conocida como El Padre Nuestro Son los que dicen Hágase tu voluntad Y la otra Son los contumaces A los que Dios les dice Bueno Quieren hacer su voluntad Sálganse Con la suya El motivo Por el cual El Señor Jesús Enseñó que oremos Hágase tu voluntad Es porque Él sabe Siempre Que es lo mejor Para nosotros ¿Cómo viene La transformación De un alma La transformación De una vida La transformación Es el cambio De una cosa En otra Transforma el carácter O el estado De una persona Las nuevas ideas Traen una Metamorfosis Completa De nuestro modo De pensar ¿Qué es Metamorfosis? La metamorfosis Es una Transformación O un cambio En su forma Es por eso Que la transformación De la cual Habló Pablo En el libro De romanos Viene A medida Que nuestra Manera de pensar Va cambiando Y esa medida Y esa forma De transformación Esa forma De cambio Viene a través De la enseñanza De la palabra De Dios Parece que nos Estamos metiendo Por todos lados Pero ya van A ver que se va Ordenando Vamos al libro De romanos Capítulo 12 Verso 2 Dice No vivan Como los que viven En el mundo O no vivan Como viven Los del mundo Porque ellos Los que viven En el mundo Tienen su propio Sistema Su propio Método Su propia Manera De vivir La vida Más bien Transformense ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos A transformar? Renovando Reorganizando Reordenando Sus pensamientos Sus inclinaciones Sus tendencias Sus ideologías ¿Para qué? Para que comprueben Prueben Y se aseguren Que la voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Cuando cambiamos Nuestra manera Nuestra forma Nuestro estilo De pensar Experimentamos El deseo De cosas buenas De cosas nuevas Cosas agradables Tanto para Dios Como para nosotros Porque es Dios mismo Quien pone en nosotros Tanto el querer Como el hacer Por su buena voluntad Dice la escritura Que el mismo Nos ayuda A hacer las cosas Buenas O sea que Aquel día Jesús llamó A sus discípulos Para darle Una enseñanza Él sabe Él sabe Que la enseñanza Nos hace pensar Porque la enseñanza Es simplemente La acción De instruir De adoctrinar De amaestrar Con reglas O preceptos Y así Se va transfiriendo Un conjunto De principios E ideas Que se van Introduciendo En el corazón A través De la enseñanza Por eso Es que Jesús Aquel día Que se presentó La madre La madre De estos dos discípulos Los llamó Después a todos Y les dijo Ustedes saben Esto no es Novedad Para nadie Ustedes saben Que los gobernantes De los gentiles Se enseñorean Y como los grandes Ejercen autoridad Dominando Sobre ellos Pero Entre ustedes No será así Sino que el que Quiera entre ustedes Llegar a ser Grande Será Su siervo Y el que quiera Entre ustedes Ser el primero Será Su siervo Tomen ejemplo De mí Que como el hijo Del hombre No vine para ser Servido Sino para servir Y dar mi vida En rescate Por muchos Entonces ¿Por qué Venimos a la iglesia? Para instruirnos Para educarnos Para cultivar Nuestra mente Y nuestra manera De pensar Y eso Debemos hacerlo Constantemente Con diligencia Porque así Aprendemos Una forma Natural De vivir Por eso Es necesaria La instrucción Porque la iglesia Es una escuela Donde se enseña De todo Hasta primeros Auxilios De todo Y eso Y eso es lo que Estamos Haciendo Volvemos A nuestro Texto Original No se han perdido Están llenos ¿No es cierto? Entre ustedes No será así Mateo 20 26 Más bien Sino El que quiera Entre ustedes Llegar a ser Grande Será su siervo Y el que quiera Entre ustedes Ser el primero Será su siervo Cuando ingresamos En la fe Lo primero Que aprendemos Mal Es que sirviendo Llegaremos A ser Grandes ¿Por qué? Porque la escritura Dice que el que Quiera ser el mayor Tiene que servir Y por falta De entendimiento Falta de conocimiento Algunos sirven Solo con el único Objetivo De llegar a ser Grande Y lo malo De este pensamiento Es que cuando Servimos con esa Mentalidad Siempre nos queda Ese anhelo Esa impaciencia De recibir Alguna recompensa Y entre esas Recompensas Está ser el primero O ser el más Grande Si servimos Para ser Grande Cuando llegue El momento De la promoción Y no estemos En la lista ¿Qué va a pasar? ¿Se quedan Contentos Que otro Sea promovido? De ninguna manera Dicen Este verdaderamente Se lo merece De ninguna manera Se enojan Porque no les dieron Sus méritos No dijeron El hermano Fulano Y qué sé yo O la hermana Mengana Se enojan Se amargan Y comienzan Y comienzan A hablar Diciendo Yo he servido Toda mi vida Y mi trabajo No les importa Un pito Ni siquiera Se han fijado En mí Y la cosa No queda ahí Se buscan Otro amargado Para que les Lama las heridas Como se lame El perro Y mientras Avanzan Encuentran A otros Que están En las mismas Condiciones Enojados Porque no entendieron El mensaje De Jesús Porque el que se amarga Y el hablador No se queda callado Siempre está buscando A quien contaminar La cosa más importante Para el Señor No es lo que hacemos Sino lo que somos Y como adoramos Podemos pasarnos Todo el día Reprendiendo Ayunando Orando Y aunque la mayoría Hace estas cosas No son exactamente Las que te hacen Grande ¿En qué consiste La relación con Él? La relación con Dios Es intimidad ¿Qué es intimidad Y cómo se logra? Hay muchos métodos Y a veces parece Difícil Lograr Dios creó En nosotros Un deseo Una necesidad De buscarle Por lo tanto Debemos llegar A entender Que lo que Él nos está pidiendo Y lo que Él nos está Ofreciendo Es porque Fuimos creados Así Hay un deseo De buscar a Dios Y si ese deseo No se llena Se va Dispersando Así Vuelve otra vez El mismo deseo Porque el Espíritu Santo Es el que pone en nosotros Tanto el querer Como el hacer Pero si no lo tomas en cuenta Si no te importa Otra vez Como que Si el viento Se lo llevara Dios nos ama Amén Dice que Él nos ama Con un amor eterno Y cuando uno ama Desea la compañía Del otro Para eso Él nos busca A cada uno De nosotros Porque nos ama Y desea Nuestra compañía Desde el jardín Del Edén Dios llamó a Adán Dice que Todos los días Lo visitaba Pero Dios Nunca ha dejado De visitar al hombre Él está llamándonos Cada día Por nombre Esperando Para compartir Su corazón Con nosotros Esperando Para escuchar Las expresiones De nuestro corazón Y ahora Que entendemos Mejor Los deseos De intimidad De Dios Podemos considerar Que significa Eso Es difícil Lograrlo El mayor Obtáculo Para la comunión Con Dios Es nuestra Falta de conocimiento De su carácter De su carácter David dice En el salmo 27 10 Aunque mi madre Y mi padre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá En otras palabras Sin importar Quien nos abandone Quien nos traicione O quien nos hiera El Señor El Señor está listo Está deseoso Está preparado Para abrazarnos No se puede conocer A alguien Si no se pasa Tiempo Con esa persona No se puede conocer A Dios Si no se pasa Tiempo Con Él Primero Dice la Escritura Me hallan Los que temprano Me buscan ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que tiene que haber Una búsqueda ¿Por qué dice temprano? Uno ese temprano Cuando es ignorante Lo va posponiendo Las mejores horas Para este encuentro Son las horas tempranas Cuando uno no tiene Los problemas Del día que llega Dos Dijo que hay que buscarle ¿Por qué hay que buscarle? Porque eso muestra El deseo De nuestro corazón Muestra el interés Que tenemos De esa búsqueda Y tercero Hay que esperar Y eso es lo que No aguanta la gente Puede ser Que se levante temprano Puede ser Que tenga el deseo De buscarle Pero no le gusta Esperar Y Dios se manifiesta Cuando Él quiere En esa espera Algunos yo sé Que me están Entendiendo Otros dirán Pero yo pues No soy como usted Yo tengo que trabajar Yo tengo que hacer Nadie Nadie conoce La vida del otro Nadie conoce Porque todo Para conocer Al Señor Comienza Con una Decisión Y Él no dice Con este voy a hacer Una excepción Porque este Trabaja mucho O con este otro Voy a hacer una excepción Porque tiene más tiempo La regla Es la misma Para todos Se pueden citar Escrituras Tras escrituras Cada persona Necesita Conocer la opinión De Dios Sobre un asunto Cada persona Necesita Saber Cuál es lo importante Y cuando ese pensar No sea suficiente Entonces Puedes hablarle Al Señor Familiarmente ¿Por qué? Porque le conoces Y Él te va a dar aliento Él te va a hacer Conocerle Él se va a revelar A tu vida Hay La intimidad Con Dios Tiene partes Y una de esas partes Es escuchar Precisamente Oír la voz Cuando Él responde A nuestro corazón Además La gente piensa Que Dios va a hablar así Por ejemplo Hola Zora Buen día Te bendigo Porque me estás buscando Y la gente Está esperando Que Dios hable así Dios no habla así Están perdiendo Su tiempo Los que piensan Que Dios habla así Dios habla aquí Adentro Dios te sella Sus deseos Lo que Él desea Te lo imprime aquí Y nos habla A través de esta Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Yo estoy con ustedes Pase lo que pase Yo creo que sería bueno Que tengan un cuaderno Cada uno Y vengo enseñándoles Eso para que puedan Anotar Cuando Dios les hable Para anotar Para anotar Para anotar Los pensamientos Que Él imprima En sus corazones Y esto mismo Que Él imprime En sus corazones Va a ir corrigiendo Va a ir corrigiendo Porque Dios siempre Siempre está hablando Siempre está ministrando Siempre está aconsejando Y si usted tiene un cuaderno Se va a dar cuenta Cuando pase la situación En que está Que Dios le habló Y usted no entendió Y entonces En vez de acusar a Dios Dios Vos no me hablas No me hablas Entonces usted se va A arrepentir Y va a decir Señor Me hablaste Y no te entendí Perdóname Quiere decir Que mi oído No está Ágil Para poder escucharte El que desea Escuchar Acerca del pensamiento Del deseo Y el sueño De Dios Tiene pues Que leer la escritura Aquí están Impresos Sus deseos Aquí está La forma En que él Se manifiesta Dice el libro De Job Cuando le llega El sueño Así Cuando uno está Medio dormido Dios le habla Al hombre Dios le habla Al hombre Es así La única forma Que podemos Escuchar El corazón De Dios Y sacar De nuestras vidas Conceptos Errados No hay nada En realidad Que podamos Decirle a Dios Que él no lo sepa Pero sin embargo Está continuamente Llamándonos Para una intimidad Todo lo sabe Él No se le puede Ocultar nada Absolutamente Nada se le puede Ocultar Él lo sabe Todo Y él no quiere Que nosotros Carguemos Con un yugo Que él no desea Que llevemos Nada lo toma Por sorpresa Dios Él está Consciente De cada aspecto De nuestra vida Y aún así Él todavía Nos sigue amando Porque él Ha dicho Que nos quiere Con un amor Eterno Por lo tanto Nosotros podemos Dar un paso Adelante Y desahogarnos Con él Ya lo sabe Él Sabe lo que te pasa Sabe lo que sientes Sabe lo que piensas Pero él está buscando Que nosotros Seamos sinceros Con él Y entonces Esas semillas De intimidad Comienzan a crecer Y se hace más fácil Ya Escuchar la voz De Dios ¿Por qué? Porque tiene relación Con él Esa relación Produce una atmósfera De su presencia Y nuestra conducta Viene a ser El reflejo De esa relación Más de él Menos de nosotros Más de nosotros Menos de él La escritura dice El que quiera ser el mayor Será el sirviente O sea que nunca fuiste El mayor Solo el sirviente Porque si servimos Solo para ser mayor Nunca pasaremos De sirviente Tiene que corregir Las motivaciones ¿Cuál es el deber De un verdadero siervo? Vaya el evangelio De Lucas Y ahí se va a encontrar Con un verdadero siervo Lucas capítulo 17 Del verso 7 adelante A ver si se encuentra O por lo menos Una chispa Le alumbra ¿Quién de ustedes Tiene un siervo Arando Labrando O pastoreando Ovejas Y cuando regresa Del campo Le dice El patrón le dice Vení Enseguida Y sentate a comer No le dirá Más bien Prepárame algo Para cenar Vestite adecuadamente Servime Y cuando coma Y cuando coma yo Y haya bebido Comerás vos Si el sirviente Hace el trabajo ¿Acaso le vas A dar gracias Al siervo Porque hizo Lo que se le ordenó? Así también Ustedes Cuando Hayan hecho Todo lo que Se te ha ordenado Digan Siervos Inútiles Somos Hemos hecho Solo Lo que Debíamos Hacer Así que Cuando pienses Que has hecho Muchas cosas Y no te dan El honor Debido Tienes que Recordar Que solamente Eres Un siervo Los cinco Ministerios Se los aclaro Nuevamente Porque la gente Tiene confusión En su cabeza Los cinco Ministerios Solamente Son Oficios No son Título No son El gran Pastor El gran Predicador El gran Profeta El gran Apóstol Solamente Son Oficios Que Dios Da para Edificar La iglesia Cuando Dios dice Siervos Inútiles Lo que Quiere decir Es que Como siervos No somos Indispensables Si ella No quiere Ir Dios Va a levantar Otros Si yo No quiero Estar aquí Dios Levanta Otro Entiende O sea Que como Siervos Somos No somos Indispensables Somos Inútiles No somos Imprescindibles Cualquiera Nos puede Reemplazar Cualquiera Que tenga Un corazón Mejor Que nosotros Nos puede Reemplazar Solamente Somos Mano De obra Y la mano De obra Es lo que Sobra Porque siempre Hay mano De obra Ociosa Que se puede Contratar Él no nos Llama A estar Contentos Con el Trabajo Que nos Da Porque entre Millones De personas Nos escogió Y nos Dio un Trabajo En su Obra Y a veces Ese Trabajo No trae Contentamiento Recuerden Que a Jeremías Le decían El profeta Llorón Porque vivía Llorando Porque lo había Mandado A predicar A su Nación Y el Pueblo Era Sumamente Duro Dios No anda Promoviendo A personas Cuyo único Anhelo Es ser Grande Porque Lo que Los promueve Es la Carne La carne Disfrazada De servicio Y es fácil Equivocarse Y siempre Les he Dicho Por eso Es que Dios Escudriña Examina La mente Y las Intenciones Del corazón Porque El Espíritu Santo Tiene Una mente Y no es Como la Nuestra Siempre Sabe Cuáles Son Las Verdaderas Intenciones Mientras Que a Nosotros Cualquiera Nos engaña Y nos Engaña Fácilmente Mucha Gente Prefiere Trabajar En las Empresas Privadas Porque Sabe Que le Van A Pagar Oportunamente Pero En la Empresa Privada Si no Trabajas Como Debes Trabajar Eres Reemplazado ¿Por qué? Porque La Empresa Privada Está Mirando Tu Rendimiento Tu Producción Por eso Cuando Te Tiene Que Promover O Tiene Que Promover A Alguien No Busca El Trabajador Más Viejo De La Empresa Sino Busca El Más Productivo Por eso Cuando Se Promueve Alguien En La Iglesia Que No Ha Estado Mucho Tiempo Ahí Se Enojan ¿Por qué? Porque Ellos Pensaron Que Merecían Ese Lugar Dios No Nos Promueve Porque Servimos Más Él Nos Ha Mandado A Servir Y Si Servimos Bien Solo Estamos Haciendo Lo Que El Patrón Manda Y Él No Ofrece Nada A Cambio Por eso El Señor Concluyó Diciendo Yo Vine A Servir No A Ser Servido Y A Poner Mi Vida En Rescate Por Muchos Esa 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 Su Misión Y El Propósito De Su Venida Él No Vino A Enseñorearse De La Gente Él Nos Sirvió A Todos Cumpliendo De Esa Manera Lo Que El Padre Le Dijo Que Hiciera Él Él Dijo Yo Vine Porque Mi Padre Me Envió Para Que Para Que Mi Padre Viera Como Yo Trabajo Y Como Mi Padre Ve Como Yo Trabajo Me Dará Un Lugar A Su Derecha Por Eso Es Que Yo Doy Mi Vida Para Que Todos Me Adoren La Biblia Dice Que Él Con El Gozo La Satisfacción Puesta Adelante Sufrió La Contradicción De Pecadores Y Dio Su Vida Porque La Quiso Dar El Propósito Que Uno Debe Tener Al Servir No Debe Ser Ser Autopromovido Debe Ser Simple Y Sencillamente Porque Ese Es El Llamado Para Servir Te Invitamos A nuestras Conferencias Los días Viernes Y Sábados A las Veinte Horas Y Los Domingos A las Diez De la Mañana Y A las Veinte Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto A las Debe B Debe A las CC por Antarctica Films Argentina